¡Para! 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 Iba na Iba na Iba na ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ambiligstang panahon! ¡Alaro! 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 ¡Yawantidote! ¡Mar! ¡Puro dob na lang gano yung co! ¡Alaro! ¡Yo! ¡Adios! ¡Es para el Departamento! ¡Guau! ¡Anda! ¡Ah! ¡Alaro! ¡Ah! ¡AH! ¡Alaro! ¡¡Ay! ¡Alaro! y 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 si no y en el casal next year ah, a this year pala sa December mabalik po no, no, no ay, aro ay, aro 50 aro aro 19 19 19 20 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 21 21 23 24 25 25 25 25 25 25 26 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!